Bueno, son partidos especiales, por todo lo que rodea, aficiones, rivalidad, club, y entonces tienen esas connotaciones de sentimiento, de corazón. Suelo decir que es más importante la inteligencia que el corazón en el juego, pero en este tipo de partidos yo creo que el porcentaje se equilibra bastante. Creo que son partidos de ser inteligentes, pero también de ese puntito de corazón que hay que sacar. A partir de ahí, para mí como entrenador es un partido más a nivel táctico, a nivel de análisis y a nivel de contenidos. Pero con un aspecto emocional mayor que cualquier otro partido. No, bueno, al final la Sociedad Deportiva Logronies es el premio a una estabilidad, a un entrenador que lleva dos años, dos años y pico, con una base importante, con un modelo de juego muy trabajado, con incorporaciones en función a ese modelo de juego, y, bueno, estabilidad en ese sentido, ¿no? Y cuando hay estabilidad normalmente vienen los resultados, ¿no? Por lo tanto es un equipo que tiene muy automatizado todo porque llevan tiempos juntos y muchas horas. Y luego está en buena dinámica, ¿vale? Cuando estás en buena dinámica todo te viene a favor, lo controlable, lo no controlable, y cuando estás en mala, pues es todo lo contrario, pero bueno, es un buen equipo. A mí personalmente su modelo me gusta, la idea me gusta y, bueno, ahí están los resultados, ¿no? Por lo tanto creo que es un muy buen equipo, ¿eh? Con lo que conlleva esa palabra independientemente de más calidad, menos calidad, pero es ese ejemplo un poquito de estabilidad, ¿no? Diría yo. No, no sé si el otro día en el pospartido, ¿vale? Creo que les dije, creo que dije que les había dado las gracias después del partido, ¿no? Bueno, pues alguno podrá decir, gracias, ¿por qué, no? Bueno, gracias, se lo dije el día siguiente, ¿no? Gracias un poquito por, veníamos de una situación muy dura, ¿vale? Del día del EZAMA, en que la imagen que dimos no corresponde con el escudo que llevamos. Y vi a un equipo competir, vi a un equipo en el descanso que no había visto, ¿vale? Que incluso habiendo encajado prácticamente en la última jugada del primer tiempo, de una manera, pues eso, ¿no? Que pasa cuando estás en esa dinámica. Es la primera vez que vi al equipo con la cabeza arriba, animándose, que sí, que lo vamos a conseguir. Por todo eso le di las gracias, por eso daba las gracias, ¿eh? Porque ya dije al final del partido que no era un equipo que estaba muerto, sino que todo lo contrario. Por el salir el segundo tiempo e intentarlo hasta el final, no decaer, haciendo mejor o peor las cosas. Y por eso les di las gracias, ¿no? Porque creo que en este momento, cuando estamos metidos en... Cuando uno está metido en la mierda, con perdón, o estamos metidos en la mierda, pues llega un momento que dices, ¿qué hay que hacer para salir de la mierda? Con perdón otra vez. Pues eso, levantar de la cabeza, ser valientes, unirnos como equipo, ¿vale? Repito, con lo que conlleva esa palabra, que es muy importante, y sobre todo en estos momentos. Y creo que estamos en esa situación de buena respuesta ante ese ahogamiento que tenemos de la palabra que he dicho anteriormente, porque es lo que necesitamos, ¿no? No cesar en dejar de creer, en ayudarnos, en refuerzo positivo, en el día a día, reaccionar bien ante una situación adversa que puede ocurrir, aunque estés haciendo bien las cosas. Y bueno, creo que esto es el primer paso para poder salir de esta flecha hacia abajo en la que estamos. Y sacar un poquito la cabeza de ese, voy a decir fango ahora, de ese fango, porque en cuanto levantemos un poquito la cabeza de este fango vamos a salir reforzados, porque ya hemos vivido lo duro de este deporte, lo estamos viviendo durante muchas semanas, y cuando seamos capaces de sacar un poquito la cabeza y que esa flecha se vaya enderezando, saldremos más reforzados, y yo creo que esto es lo que yo trato de inculcar y que creo que el equipo a nivel emocional está bien y creo que es el primer paso para poder remontar. Sí, es difícil porque, bueno, una de las connotaciones que tienen este tipo de partidos es que, obviamente, ellos vienen con la flecha para arriba, nosotros con la flecha para abajo, pero en este tipo de partidos no sé por qué, pero, bueno, siempre ocurren cosas que a priori crees que no van a pasar. Creo que son, como he dicho antes, a nivel emocional partidos distintos a los demás. Como bien dices, ellos trabajan muy bien en el juego posicional, les gusta tener la posesión de balón y nosotros trataremos de que no sea así. A partir de ahí es si lo conseguimos, si no lo conseguimos, si queremos hacerle daño donde queremos que podamos hacerle daño. El detalle de un penalti, el detalle de un gol, el detalle... Por lo tanto, es difícil prever cómo va a salir todo. Al final, ¿cómo quiero que salga yo? Pues que ellos no potencien un poquito sus puntos fuertes, como tú has relatado muy bien. Y a partir de tener el control del partido nosotros, que tengamos la sensación de control, yo creo que es lo más importante. ¡Gracias!